Hola, ¿cómo estamos? Ay, estos pelos parados Ay muchachos, ando tratando de de recuperar mis botas no les conté el otro día lo que pasó, ¿verdad? Estaba en el café, o sí les conté no sé, estaba en el café y me eché, salí con mi taza de latte y la puse en la mesa y no sé cómo la moví y la tiré me cayó en los pantalones y luego le cayó un poquito a la bota a esta principalmente y se manchó y es de gamusa y la gamusa es media delicadona así de que estuve quitándole un poquito con esos cepillitos que son especiales para gamusa y sí removí algo de la mancha el otro día y hoy estaba leyendo en internet sobre cómo hacerle, ya utilicé los limpiadores de gamusa, pero no me sacaron mucho la mancha y en la mañana estaba leyendo en internet que yo me puse a experimentar o sea, me puse a experimentar de todo que poniéndole un poquito de vinagre blanco y dejándolo secar o sea, un poquito de vinagre blanco y dejándolo secar y después limpiarle con el cepillito se quitaba y ahora la estoy haciendo y se ha removido un poquito no se removió tanto realmente pero sí sí mejoró bastante la apariencia de la mancha la verdad que me duelen mucho estas botas porque me encantan me fascinan me las pongo casi me las ponía casi todos los días ahora me da cosa salir con esa mancha ahí muy muy fea pero qué rápido se hace tarde rápido, rápido que se hace tarde me pasé toda la mañana tarde mañana mediodía cepillando a Valentina a Tito y a Luigi los iba a bañar pero otra vez no los bañé porque se me atravesaron cosas que hacer y ahorita son las 4 de la tarde y tengo que voy en camino a aquí cerquitita de casa algunos dos minutos tres minutos a ver una chica que que está interesada en comprarme el iPhone SID Plus que puse ayer a la venta ¿se acuerdan? el SID que cuando fui a conseguir el Galaxy y en cuestión de una hora o sea fue increíble ayer que lo puse en cuestión de una hora recibí como 12 o 13 personas interesadas en comprarme el teléfono pero el día de ayer no se lo vendí a nadie a nadie le respondí porque yo no estaba seguro de querer venderlo yo no estaba seguro que me iba a gustar el Samsung Galaxy así de que primero fue a conseguir el teléfono lo probé jugué con él ayer todo el día al día de hoy y realmente no me ha decepcionado el teléfono yo esperaba yo realmente honestamente yo esperaba menos de un Samsung esperaba como que mucho menos pero no no tiene absolutamente nada que envidiarle el Samsung Galaxy S8 a un iPhone en lo absoluto nada en cuestión de tecnología en cuestión de diseño bueno todos sabemos que el Samsung Galaxy es hermoso es precioso pero punto final un Samsung Galaxy no tiene nada que envidiarle a un iPhone ni a un iPhone 8 y ni a un iPhone X creo yo no definitivamente no yo sigo yo sigo enamorado de los productos Apple porque Apple revolucionó todo esto pero yo creo que ya hacía falta un cambio en mi vida de Apple a Android es un poquito diferente si no lo voy a decir que no si es algo más complicadito que un iPhone pero fuera de ahí con un día dos días de uso uno ya está bien metido en lo que es el Samsung yo lo amo yo estoy enamorado de él créanmelo que si no que si yo no estuviera tan convencido del teléfono no vendería mi iPhone y regresaría el Samsung Galaxy pero yo me voy a quedar con el Samsung Galaxy de perdido por un año hasta el próximo año ya sea que el iPhone se venga más renovado o Samsung venga con otra versión más fregona ya veremos y si ahorita voy a vendérselo a la chica que ahí está interesada en el teléfono a ver qué dice no está no está segura todavía porque nunca ha tenido un iPhone así de este tamaño de este tamaño grande y le dije pues es up to you yo no tengo prisa en venderlo me dijo puedo ir a verlo y probarlo y si me gusta pues órale y pues sí le dije ándale pues chiquita vamos y ahorita la voy a ver en las 4 en un minuto así de que los veo en un ratito muchachos a ver cómo va que me trajeron de cenar pero aquí huele a metano qué me estás haciendo baby ay qué rico nos trajiste sodio chiquito todo eso tiene mucho sodio ay no una vez en cuando no te mato fuiste a la tienda coreana ay tengo mucho que no voy a ir me trajiste kimchi oh my god el kimchi es lo más rico que hay en la vida si usted no ha probado kimchi pruebe el kimchi está lleno de sodio pero es una mezcla de pepinos lechugas rábanos un montón de cosas que tiene es coreano algunos el coreano real lo hace picoso este lo vamos a probar ahora esto está picoso baby son vegetales otro kimchi no eso es vegetales los vegetales que hacen esos coreanos antes que te comas eso no quiero verlo este también tiene cangrejo oh tiene cangrejo baby crack baby crack si yo los he probado son riquísimos este que es vegetales baby son vegetales en kimchi y si llega el olor hasta acá se tiene que comer con el palito como un están listos ya sé tan picoso tan picoso espero que lo mezcle con esto pero cuando comas esto por favor ten muchísimo cuidado porque es crab no se caliente no te vayan a tolar en la garganta tiene cangrejito sí yo sé ya entonces tienes que masticarla está picosa parece que lo mezclé con esto y le puse también un poco de slash radish ese es un rábano blanco no manches eso está está picoso pero si esos son cangrejitos hace mucho tiempo los probé pero sin 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 tanto aderezo picante así como venían hace mucho tiempo a ver me los puedes abrir para mostrarlos cómo te fue el día de hoy mi amor qué bueno baby este psicólogo muy bien baby luego acá nos trajiste qué más trajiste déjame ver los rabanitos los chilitos estos dulces que no pueden faltar un este de dónde es dulces de dónde son coreanos dulces del medio oriente andamos bien internacionales canela la canela que rica o canela de la india wow y este es un pan alemán alemán si lo he probado este sabe a cartón a mí me gusta este pan sabe a cartón se atora aquí y luego trajiste unas especies ay hongos hongos en almíbar de dónde son estos son marinados son me parece que son ucranianos estos son ucranianos sí ucranianos más hongos hongos rusos y ucranianos aquí le hacemos de todo esto me parece que esto es de hungría esto qué es es vegetales en vinagre vegetales en vinagre hongarianos esos si no me gustan ya los he comprado ay no esto no eso es europeo creo que esto es ruso son jitomates rellenos con qué no son jitomates son peppers peppers rellenos con con repollo los voy a probar a ver qué tal tiene mucho sodio pero vale la pena y esto a pepinillos a mí no me gustan estos son sus hombres qué más trajiste baby a dátiles dátiles por supuesto cerveza cerveza rusa cerveza rusa imperial tanto que te gusta el presidente ruso que ya está a comprarse cerveza cerveza polaca ándale por la cola baby y es de miel que de miel ah perla cuando lo vamos a probar mañana y trajiste tu requesón ay Luis ya sabes que aquí no comemos nada de eso qué más trajiste requesón yo sabía yo sabía podemos saltarnos la cena no 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 y aquí qué estás haciendo arroz arroz blanco arroz con blanco pero le puse saffron por qué no le pones arroz con leche para que esté dulce esté rico le pongo leche sí yo quiero un arroz arroz con leche arroz con leche de almendra ¿cuál es la leche? sí ¿la leche de almendra? claro ¿y no le has a poner azúcar? le voy a poner de la de almendra blanca sin sabor no 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 le voy a determinar esta ah esta es de chichar ponle de almendra no esta es de almendra ¿qué es? ay yo acá trajiste ay Valentinita mira lo que te trajeron chiquita tanto que te gustan ¿ya le diste una? también traje dos trajo papachitas y ya sé cómo se llaman estas Luis ¿cómo se llaman? alguien una chica en YouTube se llaman bellotas 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 ¿y se comerán? Valentina te vas a quemar se las comen las lagartijas ¿verdad? porque las suman las ardillas ay también esas me encantan baby ¿cómo sabes? las peras asiáticas oh my god esto es lo más rico y sabroso que hay las transportan con un cuidado porque no sé por qué pero son si usted no ha probado estas es de lo más rico y sabroso que hay en la vida cuando están frías son deliciosas es una pera asiática y que pues sí baby así la cosa mi amor mi amor por probar lo que me hizo Luis hola Tito a ver vamos a ver qué tal está esto a ver ay cabrita yo es que yo sí esto no es para comer con palillos porque está muy yo no lo pego con palillos mmm mastícalo bien sí me salió una pata de un cangrejo muy rico hoy pero ¿se puede dar una crítica? dime ¿no te vas a enojar? no a la otra yo no le pondré el cangrejo ahí porque no se puede disfrutar con con tranquilidad porque tienes miedo que se te atore la pata del cangrejo en los dientes o te traigas uno entero y lo te pique en la garganta y lo pensé mira te pique no porque esté vivo sino las patitas están muy puntiagudas ya lo pensé mmm pero muy rico mi amor sabroso ¿te gustó? mmm baby ya vendí el iPhone lo vendí finalmente les avisé que iba pero de tantos de tantos de tantos que agarré me llegó una chica que vive aquí cerquita lo necesito ya lo necesito ya te puedo ver le dije ándale pues y llevó su todo y ahí se lo hizo setup y pues se lo llevó sin decir ni uno más ni uno menos y lo vendí ya así que me voy a quedar con mi Galaxy hasta que hasta que Luis agarre el iPhone X el iPhone X y luego se lo cambio no se espanten todavía no es Halloween falta poco es una mascarilla que me estoy poniendo muchachos miren es esta de aquí esta marca se llama Double Dare no ¿cómo se llama? el Double Dare sí se llama así miren no puedo abrir tanto la boca porque se me acaba la mascarilla ¿por qué no se enfoca? ahí está y estas las podemos conseguir por internet yo lo compro en internet todo lo que son mascarillas las compro en internet porque porque nunca fallo ¿verdad? estas son otro tipo la que yo me puse es esta y esta sale completamente negra y conforme te la estás poniendo pasa un ratito y se llena de espuma miren como pueden ver eso se va llenando de espuma y se sienten como que cosquillitas por todos lados y está limpiando la piel a profundidad y es una mascarilla desintoxicante acá dice que me la voy a poner en la cara por 1 a 3 minutos y luego ya me la quito o sea es rápida la mascarilla como para que toma como toma efecto así que me está gustando esta idea vamos a ver al final a ver a ver que tal va pero pues si les interesa ya saben esta que está aquí y esta tiene tiene a dos chicos porque está como que la mercadotecnia está diseñada a los hombres para que se empiecen a cuidar pero por supuesto que las mujeres lo pueden utilizar también y si estas mascarillas tuvieron a unas chicas en la portada pues también los chicos las pueden utilizar la foto de hombre o mujer en productos de belleza solo es cuestión de mercadotecnia ok no se dejen engañar si tiene una mujer los hombres se la pueden poner si tiene un hombre las mujeres se la pueden poner por lo regular los productos de hombres que están diseñados o mercadotecnia dirigida a hombres tienen un aroma muy fuerte es lo que no me gusta pero es la única diferencia para que huela varonil a macho y los hombres no tengan miedo de usarla pero no se creen déjenme quito a esta madre de aquí que me dijiste puedo repetir lo mismo para que la gente escuche que no me tratas tan bien como ellos creen hola mi amor me dijo little bitch me dijo little bitch o sea en español como sería como sería en español little bitch yo no quiero ni decirlo niña popi no niña popi little bitch así me dijo que porque lo trato mal ay por qué te estoy haciendo la barriga Luis la gente me dice que por qué nada más yo compro teléfonos y a ti te dejo con el más viejito de toda la vida por qué por qué por qué por qué por qué porque es un selfish little bitch selfish little bitch me dice que soy un egoísta oye esa niña no tiene que estar aquí mírala yo no sé tú la acostumbraste a ella Valentina esta no es tu cama o no pues baby ya nos vamos a dormir o qué quieres que hagamos sí pero tú y tu estúpida novela española estoy mirando el internado ya me aburrió esa chingadera y estamos en los capítulos finales no los capítulos finales de la temporada no de la última temporada ya me faltan como 10 capítulos los que he conocido ya han tenido un par de años carajo y ya parece que estas muchachitas han crecido demasiado sí un poquito como que dejaron mucho pasar de la de la sexta temporada esa chiquita estaba pequeñita ay pues si la estás poniendo atención no pero vi solo capítulos que aquí y ahí claro bueno fueron 7 7 temporadas imagínate una temporada por año o dos por año ponle que sí tuvo que de 5 años tuvo que tener 7 años la chiquilla más o menos en fin no sé empezó como unos 4 5 años más o menos ay pues como sea yo voy a seguir trabajando y tengo que mandar unos propósitos unos propósitos unos a la oficina ¿cómo se llaman propósitos en español unas propuestas propuestas pues como sea mi gordo ya despides chaparrito voy a hacer un vestido como de cura te falta el corbatín soy un sacerdote santo uy sexy eso no se le hizo un cura no a un cura no se le puede decir sexy no porque hay unos muy guapos un hombre de dios valga al hombre de dios me le hinco cochinoso qué mal pensado cállate ya nos vamos a dormir chamuco chamuco te lo va a sacar ya no creo en el chamuco porque el otro día dijiste que fue un invento de los españoles no 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 de los españoles no de los católicos oye mañana quiero que nos respondas ve pensándole 10 formas y las tienes que decir una tras otra 10 maneras 10 maneras que alguien te puede enamorar ok mañana 10 nada de que estés improvisando no 10 10 10 5 órale pues mañana nos das 5 ¿cuál es la pregunta? 5 formas de que alguien te puede enamorar que sale vale ya está suscrito 5 para Gracias.